¿Qué pasó aquí? Bueno, tenemos la visita de los niños. Mi forma es que es un coro, así que digamos tener una jornada muy bonita. ¿Movida? Y movida también, claro. Oye, ¿y el profe está haciendo como clase ya en el taller así con lo que hay? Sí, claro. ¿Como que se está cumpliendo el primer objetivo de clase en el taller? Sí. Vamos a verlo, vamos a verlo. Sí, vamos a ver. Está coordinando. Está coordinando a ver cómo es el asunto. ¿Qué pasa para adelante? ¿Ya? ¿Ya? ¿Entonces? Aquí es Guadalconi. Y es un poquito más. Martina, usted va para acá. Aquí me están faltando varias voces. No falta la Cristi y la Sucé. Profe, yo sé que está complicado acá, pero quiero que la gente que ve estos videos sepan que es lo que usted es profe de música. Sí, yo soy profe de música acá hace más de 10 años en San Joaquín. Y ahora está organizando a los chiquillos y chiquillas. Y tengo el orgullo y el honor de dirigir estas maravillosas voces que son el coro de niños y niñas del Centro Cultural de San Joaquín. O sea, ¿se podría decir que usted está haciendo la primera clase? Es la primera presentación desde que comenzó la pandemia. Esta es nuestra primera presentación en vivo después de hace dos años. Y para nosotros que no somos del coro, para nosotros esto es prácticamente una clase porque usted está ordenando a los niños, está viendo las voces, una clase. Vamos a hacer una pequeña vocalización antes de cantar, vamos a repasar algunas cositas porque hemos tenido poquito de ensayo. Así que esperamos dejarlo todo en esta presentación, sobre todo porque la vamos a hacer en honor a Víctor Jara y en su cumpleaños, en su natalicio. Así que estamos felices de participar con los niños y tener nuestra primera presentación en este lugar tan importante, tan simbólico. ¡Don Oscar, venga! ¡Don Oscar, prendiura! Entonces, para la gente que ve este video, este es el coro de niños y niñas. Ahí está el profe Lucho y estamos esperando que venga don Oscar para que dé la bienvenida oficial. Aquí también están los papás, los más importantes, los que apoyan todo esto también. Porque detrás de los niños están en esta... No, no, no empecemos nada todavía, pero dé la bienvenida oficial a los niños que van a estar acompañando con la música. ¿Qué es lo que es esto? ¿A dónde están? Bueno, primero darle la bienvenida a todos al taller, taller obrero como ya se ha bautizado y para nosotros tiene un valor muy simbólico que sean especialmente los niños quienes estén hoy día visitando el taller, tratándose de que el monumento a Víctor Jara, que tiene un vínculo tan fuerte con los niños. Los niños y las niñas. Y los niñes. Las niñas, sí. Así que eso es, sí que bienvenido al taller, los dejamos en sus labores, pero también nosotros estamos mostrando que acá hay clases activas con este profesor, el profe Lucho, siempre están así. No hemos parado nunca. La pandemia no nos detuvo, la música no paró acá en este corazón. A los papás un aplauso para el profe Lucho, para sus hijos también y mis hijas, para que tengan harta energía para hoy día. El papá también que lo acompañe de harto. Ya, nos vemos después, profe, los dejo en los suyos. Y acá le presento a José Miguel Guerra, él también fue un aporte tremendo en el coro porque él nos ayudó a crear todos los videos que hicimos en pandemia. Los niños nos ayudó a trabajar todo el trabajo que hicimos de manera indirecta a la música y él nos ayudó a crear los videos, todo, y el pianista en nuestro coro también, un gran amigo del coro desde siempre. Buenísimo. José Miguel Guerra, un gran gestor cultural también. Gracias. A los pies de Víctor Jara, entonces, vamos a dejar a los chiquillos que ensayen, chiquillas, 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 que ensayen un poco. Para después mostrarles a ustedes en otro video la presentación que van a tener hoy día en este taller obrero, ¿ya? San Joaquín, San Joaquín, Coñoa, San Fran, Residencia. Me falta una, una granja. Unión parafernal, así como mucha estrella, mucha estrella, mucha estrella. Claro, claro. Gracias. 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 Gracias.